Tenemos visitas en la tarde de radio hoy, está Alexis Romero con nosotros. ¿Cómo andás, Alexis? Bien, gracias a Dios, bien. ¿Y a ustedes? Bueno, gracias por la visita, ahí verás. Nosotros bien, la verdad. ¿Se puede estar mejor que esto? Siempre estamos bárbaros acá. Sobre todo recuperando la salud, yo que esta semana estuve dos días sin poder venir por la sinusitis. Queda todavía la voz distinta, ¿viste? Sí. Pero se está recuperando. La voz nasal. Se escucha un poquito así. Un poquito. Y yo ayer estaba engripado, así que ahora más o menos se ve. ¿Cuántos años tenés, Alexis? Yo 26. Aunque no parezca, pero tengo 26. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué de mi vida? Nada, ahora estoy tirando como para el lado de la música. Hace 10 años que vengo con esto. Y bueno, laburo en la panadería y me gusta ir a la isla de vez en cuando. ¿Te gusta la pesca? Me gusta la pesca, la caza, el campo. Está trabajando en una panadería donde se hacen uno de los panificados más ricos de la Argentina. Te juro. Damos fe de eso. Sí. Damos fe. Hemos probado. En la rural. El súper la rural. Saludos que ahí escuchan el programa. Tiene una historia de vida tremenda, este artista que nos visita. Porque te pasó de todo vos en la vida, ¿eh? Pero nunca aflojaste, me contaste todo lo que te pasó desde chiquitito, de... De ahora de grande, incluso. Sí. Bueno, lo peor sería el abandono de tu mamá a los 5 años. Por la separación de mi papá. Después, bueno. Ya, ya. Sabrá lo que hice. Pero nunca tuviste rencor y de grande la quisiste conocer igual a tu mamá y rehiciste la relación, me decías. Ella ya venía conociéndome, digamos, venía siempre de vacaciones y eso. Pero de tenerle rencor solamente fue en el tema de que ella me ocultó el fallecimiento de mi papá. ¿Te dolió eso? Ajá, cuando falleció mi papá, ellos me lo dijeron un mes después. Y yo cuando me enteré de eso le dije que quería ir al velorio y ahí me enteré que mi papá había fallecido ya un mes bien. Mirá vos. Y ahí fue. Bueno, le pasó de todo, ¿eh? De andar de un lado para otro, buscando trabajo, vivió en Rosario, en Tartagal. ¿Cuánto tiempo estuviste en Tartagal? Y en Tartagal habré estado dos o tres años ahí. Ajá. Después, bueno, estuve en Pueblito, así, yendo de campo a campo. Ajá. ¿Verdad que te viniste una vez de Rosario a Pata? Y fue hace tres meses atrás, así que, sí. Cuando decidiste volver a vivir acá y buscar laburo de lo que sea. No era más por el tema del laburo. Lo que más a mí me tiraba para venirme a Reconquista era por el tema de la música. Ajá. Porque allá yo siete años intenté con el tema de la música y no encontraba. Y yo sentía que Reconquista me debía algo o que yo le debía algo a Reconquista. Porque para salir de mi casa, caminar tres días, casi tres días, 580 kilómetros, día y noche, y llegar a Reconquista, pero a mí no creo que fuera una casualidad. Y un poco a dedo, me imagino. Fueron dos veces, pero viste, la gente hoy en día es desconfiada y yo lo entiendo porque la realidad está fea. Bueno, yo lo escuché. Es impresionante. En las redes sociales, viste que por ahí aparecen, y lo escuché, en un tema que él compuso, él es compositor, y cuenta la realidad de los chicos, que son los chicos de Reconquista, de Tartagal, los chicos de Rosario, con todos sus problemas y todas las ganas de salir adelante. Como vos me decías, no sabías del oficio de panadero, pero vos querías vivir con dignidad y aprendiste a ser panadero. Entraste a trabajar para aprender el oficio. Sí. Tengo un amigo, se llama Gabriel Machuca, el dueño de la panadería original. Que le mandamos un saludo, que también es rapero como vos. No le está escuchando, así que Gaby, te mando un saludo. Gracias a él, yo había venido por invitación a cantar a un evento, y él me llevó a la iglesia, viste. Y bueno, y de ahí nos hicimos conocidos, y después me invitaba a tomar mate a las mañanas. Él me invitaba a las 7 de la mañana, yo iba a las 10. Y después yo entendí, porque él quería que vaya a las 7 de la mañana y yo iba a las 10. Un día me puso en delantal y me hizo quedar toda la tarde ahí, así que al otro día... Mirá qué bueno, te dijo, muchachito, todo muy lindo la música, pero hay que laburar. ¿Y te hizo laburar? Me hizo laburar, de la mañana a la tarde, y yo decía, ¿qué hago acá? O sea, sin pensarlo, te enseñó el oficio. Estaba así tomando mate lo más tranquilo, y se saca el delantal él, porque se tenía que ir, viste. Y me lo pone, mira, te queda bien, dice. Sí, bueno, yo tenía el latero y hice para limpiar lata. Toda la tarde limpiando lata. Y yo... Y es digno. Y sí. Y bueno, te hiciste digno. Y gracias a él... Te dignificó el trabajo, mirá qué bien. Y gracias a él, bueno, me dio laburo ese tiempo que yo estuve viviendo acá. Después cuando yo me fui a Rosario, el único oficio que yo sabía hacer era panadería. Y bueno, y gracias a eso, hoy en día soy maestro de panadero, así que... Porque me gusta, y gracias a Gaby que me incautó eso, digamos. Y aparte, lo que escribe, me gustó cómo cuenta la vida de un pibe con todas las dificultades y las ganas de salir adelante. Sí. Pero me jodió, Alexis. ¿Por qué? Porque yo lo escuché con un tema, por el cual lo invité, pero me dijo, traje otro. Ah, bueno, que cante los dos, entonces. Lo que pasa es que yo le voy a explicar. Los temas esos que están grabados así, y yo los subo a redes sociales, son de gente que yo me junto a compartir con ellos, y me tiran una pista y me hacen improvisar. Yo, esos videos, todo eso, yo no me acuerdo lo que dije. Lo que dije. Fue en el momento. Claro, él improvisa todo. ¡Hala, qué capacidad! Viste que habla rapidísimo. Sí. Habla el doble de rápido. Habla rapeando. Habla rapeando, sí. Es una... Evidentemente, nosotros si nos ponemos a rapear, no nos escucharía nadie. Fíjate lo rápido, el ritmo de hablar que tiene. Sí. El doble que nosotros es rápido. Se siguen haciendo las guerritas de rap, se siguen haciendo... Ah, mirá. He visto acá en Reconquista que se juntan en la estación. Y en la Plaza 9 de Julio he visto también. También en la Plaza San Martín. Yo, ahora que te vi hace poquito acá, pero yo en el 2016 y 2017 veía que se hacía allá en el circuito de llenar. Sí, ahí yo sabía. Alexi. Pero no se llaman guerras de rap. No, sí se llama Batalla de Gallo. Batalla de Gallo. Alexi, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a improvisar o vas a hacer un tema que escribiste? Y tengo un tema escrito ahí, no memorizado, pero tengo la letra acá, así que le voy a dedicar ese tema a mí. ¿Quién lo presenta? Presentamos en Aberturas Reconquista, además de nuestra clásica carpintería de aluminio, ahora anexamos aberturas de PVC en varios colores, siendo representantes exclusivos en la zona de Carpinterías Beca. También somos fabricantes y tenemos a medida y estándar. Todos los días ofrecemos promociones con Bancos Nación, Macro, Galicia y Vica. Presupuestamos tu obra sin cargo. Conocenos, pasa por Rivadavia, 1485 esquina Menábar. Aberturas Reconquista y así también los encontrás en redes sociales. Preparanos un poquito. ¿De qué escribiste este tema que nos querés compartir? De una situación que estuve viviendo y yo también pasé por el tema de la adicción, digamos. No soy el ejemplo de decir, bueno, estoy cantando un tema como para que a otra gente le va a hacer falta, ¿me entendés? Yo en su momento no tuve alguien que me diga lo que yo voy a decir ahora, pero es como para reflexionar hoy en día porque hay mucha gente que está perdida en la droga, así que... ¿Y vos cómo hiciste para salir? ¿En qué te apoyaste? Me apoyé más en la iglesia y en gente que me ayudó con la música. Y bueno, hoy en día, por el tema de mi hija, tengo una nena de 4 años, así que todo lo que estoy haciendo es por ella. Mirá, la iglesia te ayudó. La iglesia me ayudó porque yo cuando iba a la iglesia a Dios lo buscaba como si fuera que era mi papá. Ese papá que no tuve, pero que tuve ganas de que estuviera, digamos. Porque cuando yo lo iba a buscar de grande, en todo el evento que yo tenía, siempre dejaba un asiento libre para pensar que él estaba ahí. Y bueno, cuando yo me enteré de su trágica partida, bueno. Qué tremendo, ¿eh? Sí. Bueno, ¿lo presentamos al tema? Pasá por Polijub a disfrutar de un rico helado, un postrecito, una torta, acordate de lo nuevo ahora, la palipinto. La paleta que simula ser el casco de cola pinto para seguir alentando la Fórmula 1. Bueno, Polijub te espera, vos llamás 428-908 en Avellaneda 45-0054. Una sola aclaración técnica, Alexis, para cantar no hace falta que te pegues tanto al micrófono, se te escucha perfecto, se te escucha. Listo, mejor. Bueno, tenemos la pista, Alfredo, lo vamos a escuchar a Alexis en vivo aquí en la tarde de Radio Hoy, Alexis Romero. Ya, este chino rap, ¿ok? Dice así. ¿Me puede ser un poquito a la pista? Esto es para que escuchen, ¿eh? Es para escuchar el mensaje. No sabes lo que haces, ignora lo que pierdes, dile no vas a la droga porque la vida no te detiene, te está destruyendo el cuerpo y la mente, tu carácter está cambiando cuando está presente, está acabando con tu familia y no quieres reconocerlo, mira el transcurso de su vida para poder verlo, porque no puedes entenderlo, que es lo que pasa si en casa más de uno te nota que estás enfermo, ya no sales de casa solitario, estás viviendo porque el dinero que tienes, tú lo estás consumiendo, ya no tienes nada, más todo estás perdiendo y todo lo que te acontejan piensa que estás mintiendo, ya no tienes alegría, cada vez más sufrimiento, por más que te lo diga, las palabras se van al viento, dile no a la droga, perdona mi atrevimiento, quiero desatar esa soga y llegar a tiempo, la droga no te conviene, na te da y nada obtienes, solo andas en el mundo pensando que no te quieren, eres fiel a eso que a ti mismo te quiere, te droga pa satisfacer tu plan ser, ella no te junta con tus amigos, piensa que él es tu amigo, cuando hueles tu enemigo, dime todo lo que has tenido, todo lo has perdido, todo por lo que luchas te lo dejaste tan solo en el olvido, eres ese pensamiento que no me deja dormir, broma que yo lo intento, no consigo mi vida seguir, ese es que me quita el sueño para yo que seguir, aunque tenga que pensar que no puedo dormir, eres ese sueño que viene y me desvela, eres esa adicción que corre en por mis venas, eres eso que quiero y sé que no es buena, es eso que me quiere llevar el día que me muera, no sabe lo que hace, ignora lo que pierde, dile no a la droga porque la vida no se detiene, te está destruyendo, el cuerpo y la mente, tu carácter está cambiando igual tenerla presente, no sabe lo que hace, ignora lo que pierde, dile no a la droga porque la vida no se detiene, te está destruyendo, el cuerpo y la mente, tu carácter está cambiando igual tenerla presente, esto es chino rabo que hay, un mensaje para aquel que lo necesita bien felicitaciones Alexi, muy bueno, felicitaciones y que lindo que te enseñaron a trabajar, que te enseñaron que hay que trabajar, que te ayudaron a salir de las drogas, que encontraste en la fe, mirá la importancia que tiene la fe, un pastor una vez me dijo, felicidad empieza con fe, así que de ahí me quedo, Dios es importante para nosotros en todo momento y en todas las cosas, así que bueno y hoy es un maestro panadero, mirá, ¿cuál es tu especialidad? ¿en la panería? sí, ¿qué es lo que más te gusta preparar? a mí, pan dulce ¡ay sí, qué rico! a nosotros nos gusta comerlo bueno, cuando van al super la rural pídanle que lo llamen un ratito, él le suele estar detrás de bambalinas que rapee un poquito de pan dulce en la zona de panadería del super la rural le piden un poquito de rapeo ahí viene, yo le puse fruta dulce que tiene fruta fresca ¡jajaja, bien, María! va a ganar de arriba vos sabés que, yo comparto mucho con la familia Galeano, viste, ahí en el barrio y ellos me están dando la mano porque son la gente que yo le alquilo ellos vienen, comparten conmigo, son con mi familia ahora y yo le estoy reagradecido a ellos porque el video que yo te mandé a vos, me lo grabaron ellos yo no tenía intención de grabar, ellos me grabaron porque les gustaba y vos sabés que toda la familia ahora me hace el aguante en donde voy y por ahí los más chicos están ¡eh, yo soy chino rap, rapeo así! así que eso a mí me realegra porque todo el barrio cuando me ve ahí dice ¡ay, está el rapero! así que me siento identificado con la música y le doy gracias a la familia Galeano que siempre está ahí y que hoy en día me está escuchando así que le mando un saludo a ellos también ¡qué lindo! Alexis Romero ¿chino? más conocido como chino rap chino rap más conocido como el chino rap porque parece asiático, viste bueno, eso fue cuando yo me quise poner el nombre artístico todos me conocen como chino pongo chino rap ¿qué más vamos a pensar? más práctico no viene Alexis, un gusto gracias por haber aceptado nuestra invitación que vengas un ratito a compartir la radio no, gracias a vos porque porque yo te pregunté a vos vos me diste la oportunidad y la verdad que eso yo lo reagradezco porque cuesta a veces llegar a algún lado y que la gente te escuche y yo no quería venir acá con una canción que no fuera dar un mensaje así que te agradezco y nada gracias por la visita esto es Radio Hoy nos llena de emoción por supuesto la vida es así de emocionante y nosotros compartimos este rato de nuestras vidas con ustedes a través de Radio Hoy Pasó y ya está ReconquistaHoy.com el portal de noticias número uno del norte santafesino con Gustavo Rafel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!